hola que tal chicos como estais? hoy os traigo un video increible, original amazing, increible original increible mmmm vale me voy bueno chicos ahora enserio os preguntareis como se me ha corrido esta idea sin mas estaba pensando en que video subir algo original y justamente ayer me lesioné y dije ostia tu porque no hago un video de ocasiones de freestyle no 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 wow tio y si hago un video de cuando estas lesionado ahora mismo me puedo entretener bastante asi que vamos a ir wow pedazo día de hoy es que es el dia perfecto pa entrenar lower tio wow va a quedar unos con busmazo guapos con este sol wow 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 me van a poner las zapatillas ya tio es que es el dia perfecto pa entrenar no a o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No aprovechas y estudias un poco, no mames. Es verdad, tío. No seas imbécil y ponte a estudiar, tío. Vas a sacar 10 en todas las materias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, espero que os haya gustado este video. Ponedme en los comentarios si os ha parecido. Si tenéis alguna idea, dejármela. Leo todos los comentarios porque tampoco tengo muchos. Seguidme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, AntoSZ3. Aquí está. Aquí, 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 aquí. También. Seguidme, por favor. Espero que os haya gustado. Os haya hecho reír, sobre todo. Si podéis compartirlo para que más gente lo vea y se ría. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!